Y si usas mi código de la tienda, estaré súper, súper feliz, así que si quieres... Escadín, pescadín, pescadín, toma, te voy a encender la play, ¿vale? Pero que no se entere tu padre, solo un poquito, ¿eh? Solo te dejo cinco horas jugar. ¡Estoy en casa! ¡Oh! ¡Ale, vale! ¡No! ¡Apagala, apagala, apagala! ¡Eh, aquí no personal! ¡Suscríbete! ¡Bueno, bueno! ¡Hola! 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 ¿Pero qué entras aquí? Como si fuese Superman o qué, rompiendo todo. ¿Pero quién te crees? ¡Oye, Blatis, estoy cansado, eh! Que rapas todo, te lo juro. ¿Pero cómo es que comer? ¡Yo no tengo hambre! ¡No me metas comida en la boca, hombre! ¡No tengo hambre! ¡Palurdo! ¡Que eres un palurdo! ¡Ay! ¡Ay, apagala, apagala, play! ¡Pero es tuya! ¡Que estás castigado! Bueno, haz tu play, haz lo que quieras. Bueno, tengo buenas noticias. ¿Buenas noticias? A nadie le importa, a la que no pescadín. ¡Aaah! ¿Cómo voy yo? ¡Al surimi! ¿Cómo? ¿Que te vas a dónde? ¡Al surimi! ¿Vas a comer surimi? ¡Aaah! ¡A mí me gusta! ¡No voy a decir! ¡Te voy a decir! ¡Dame su nivel! ¡A cada una, amigo! ¡Bueno! ¡No! ¡No pasa para acá! ¡Ni un euro ni nada! ¡Yo no tengo nada! ¡Tengo una llave! ¿La quieres? ¡Yo! ¡Sí! ¡Dame! ¡Es lo único que tengo! ¡Una llave! ¡Dinero no tengo encima! ¡Toma! ¡Te regalo un jersey! ¡Que no quiero un jersey! ¡Te quiero una llave! ¡A mí me cabe a mí! ¡Yo te va a ti! ¡A mí me cabe a mí! ¡A mí me cabe a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Que me des eso ya! ¡Que vas sin ropa, Blanty Flux! ¡Tienes razón en tu hijo! ¡Vas con todo ahí al aire! ¡Qué asco das! ¡Una llave! ¡Toma una llave! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Os voy a hablar! ¡Me han contactado para salvar una ciudad de un tsunami! ¡Te han contactado para salvar una ciudad de un tsunami! ¿Pero quién te crees que eres tú? ¿Godzilla o qué? ¿Cómo que he salvado...? ¡Maiwazowski! ¡Maiwazowski! ¡A ver, hermanito! ¡Te estás un poco flipando! ¿Dónde ha habido un tsunami? ¿Para mí eso para empezar? ¿Por qué yo no he visto las noticias y no he visto...? ¡Es una dimensión para ver! ¡De pisos picados! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí que aparece aquí! ¡Tsunami inminente en pisos picados! ¡Emergencia total! ¿Cómo? ¡Que es verdad que tiene razón tu padre que ha habido un tsunami en pisos! ¡Eh! ¡Oye! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Toma, mirate! ¡Increíble! Bueno, y Blanty Flux, ¿en serio te han contactado a ti para qué? ¿Si nosotros qué podemos hacer? ¿Lo más que podemos hacer es salvar a ti? ¿Te acuerdas que hay que irse del dios del agua? ¡Ah, bueno! A ver, el dios del agua no... ¿Puedo sobrevivir? Yo puedo sobrevivir en el agua. Es verdad, tú puedes sobrevivir en el agua y nadar fácilmente y Blanty Flux más o menos. Blanty Flux puede pegarse a una pared porque es un anemone inútil que no hace nada. ¡No, no! ¡Soy el dios del agua! ¡Sí! ¡Oye, que me cama! ¡Cuidado! ¡Que no es fuego! ¡Si es fuego! ¡No, que habrá el portal para llegar ahí a la dimensión paralela de pisos picados! ¿Pero qué portal? Si la forma más fácil de llegar es a través del agua. Anda, seguidme. Vamos a tener que nadar un poquito... ¡Madre mía! Pero bueno, ¿qué? ¡Eh! ¿Qué haces, hijo? Que últimamente pego unos hartos muy grandes. ¡Sí, lo habéis visto! ¡Madre mía! ¡Un poco me he sentido a matar a la luna! ¡Madre mía! ¿Cómo salta el pescadín, eh? ¡Increíble! ¡Oye, no! ¡Nuestro bote se ha dado la vuelta! ¡No quieres! ¡No, no, no, no! ¡Subiros! ¿Cómo nos vamos a subir? ¡Hala! ¡Hala, ya voy! ¿Pero qué hace? ¡Aaah! ¡Hace, me hundo! ¡Madre mía! ¿Pero cómo te vas a ir así? Nada, tenemos que ir nadando, eh, chicos. Vamos a ir nadando mejor y llegaremos. A ver, según mis cálculos, llegamos en tres horas, llegamos nadando. Así que venga, todos preparados a hacer deporte. ¡Let's go! ¡Ey, hermanito! En vez de tres horas nadando, eran como siete. Había hecho mal mis cálculos. ¡Mira, mejor, me troco! ¡Cuánta ola hay! ¡Madre mía! ¡Me he tragado ya cuatro peces! ¿Me he tragado cuatro peces, caníbal? ¡Madre mía! Pues yo me he tragado un pulpo. Iba por ahí en una ola llamada en toda la cara. Y tengo ahora mismo la boca seca, porque de tanta sal que tiene el mar... ¡No, es injusto! ¿Cómo que es injusto? ¿Por qué? ¡Y un pie es un flotador! Ah, bueno, tengo un flotador, pero no quepo. Ahí no me cabe ni un pie a mí. Mira qué flotador tan pequeñito tengo. Pero te voy a hacer el brazo para no hundirse. Te voy a poner en el brazo o un puño en tu cara, chaval. Te voy a poner. Porque todo esto es por tu culpa, Blandiflus. Todo. ¿En tierra? Bueno, hemos llegado a tierra. Habíamos visto las gaviotas volando en el cielo. ¡Y hemos llegado a tierra! Y qué hermanitos que sí. Confirmado. Está allí pisos picados, totalmente inundados. Mirad el nivel del agua. O sea, el mar... Mirad los árboles. Mirad el mar. Se lo ha comido todo. ¡Lo dije! ¡Hala, es verdad! Pues ¿sabéis por qué es esto? Por el calentamiento global y que la gente es una cerda que no recicla nada nunca. ¡Eso! Ni tira la basura y tiran plásticos al mar. Son unos asquerosos. Esto va a ocurrir al final. Como no hagamos todos de nuestra parte. ¿Qué estás mirando? ¿Estás buscando tu inteligencia? No, estoy buscando esa vecina de pisos picados desde de ojos. A ver cómo está esta cachero. Bueno, cachero no. Cachero para mí, pero... No sé, lo voy a decir, ¿eh? ¿Cómo que lo más difícil? A ver, la situación de emergencia la indica aquella bandera roja, ¿eh? Porque la bandera roja significa oleaje alto. Y es verdad, ¿eh? Mira, qué horas hay. Parece esto un maremoto. ¿Y cómo has enterado tú de esto? Porque mi hermano ha contactado. ¿Pero quién te ha contactado? Poseidón o quién te ha contactado, ¿eh? Un anónimo. Pues, hermanito, te lo cuento. Te digo que ya me he contactado. Cuéntamelo, hermanito. ¿Aquí no hay secretos entre familia? El que antes me rompía la casa. El que no me he quedado en la casa de cromo, ¿te acuerdas? El de la agencia de Pichos Picaos. ¿Qué cromo? ¿Qué es eso? Ah, el de los desastres naturales, el de los seguros, la agencia esa del paraguas. Ese me ha llamado. ¿Ese te ha llamado? Pero si era pringa. Oye, pues ese me debe dinero a mí. Ese me debe dinero. Pásame el número. ¿Tienes el número? Pásame el número. Que le voy a decir unas cuantas cosas. Dámelo el número. Que luego cuando terminemos esto me voy a cagar en todo. En todo, chaval. Me voy a cagar en todo lo que se menea, como tú dices. Me voy a cagar en todo lo que se menea. Bueno, pues vamos a explorar y a ver si queda algún sobreviviente. Venga, hay que entrar en el agua. Con dos pares de... Vamos, venga, vamos. Esos son los preces. Esos son los preces. Oh, mirad. Si saltáis y miráis la cámara bajo el agua se ve todo. Está todo todo inundado. A ver. El autobús. Todo inundado. Pues hay unas casas a las que todavía se pueden entrar, ¿eh? Mira, paloma. Una paloma. Está pasando el nivel del agua. ¡Qué más ojo! Cuidado, cuidado. ¿Cómo te vas a ahogar? Que sí, ¿eh? Cuidado, que este obligaje es peligrosísimo, ¿eh? Muy peligroso. Mira, ¿qué ponte aquí? Ponte en el pico este de la casa. Y te esperas ahí. Verás cómo sube la marea. Mira, mira, mira cómo sube. Son las olas. Si te ahogas, te entra agua en la boca y con la sal y todo. Madre mía, pues lo primero que tenemos que hacer es mirar en este edificio de aquí. Seguirme, seguirme, hermanitos. Vamos a venir aquí. Seguirme. Tenemos que entrar por aquí. A ver si queda con el sobreviviente. ¿Por abajo se podría entrar? ¿Vosotros creéis? A ver, vamos a intentarlo. Está difícil la cosa, ¿eh? La verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo encontré. ¿Por dónde? ¿Para qué? ¿Dónde? Vale, perfecto. Vale. Tenemos que colarnos por la ventana o algo. Creo que vamos a tener que romper, ¿eh? Oye. No se puede. No se puede picar. No me lo puedo creer. Con un cono a lo mejor. A ver. ¡Ay, la escalera! Tampoco. No se puede. Terrible. Creo que se va a quedar aquí. Vamos a romper. Cuidado, 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 ¿eh? Hola, buenas. Hay alguien aquí. Vamos a hablar por el conducto de ventilación. Así se oye. Hola. Hola, hola, hola. Hay eco, hermanito. No hay nadie, creo, ¿eh? Allá voy. Pescadín, qué feo eres. ¡Soy un tonto! ¿Cómo que soy tonto? ¿Por qué? ¡Mira, baja qué! Voy. No me insultes, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Dónde? ¡Me cago en todo! ¡Ahora tengo que subir otra vez! ¡Me cago en todo, Blasifluz! No me das las indicaciones bien, ¿eh? Voy para arriba otra vez. Me voy a hacer piernas. ¿Qué? ¿Qué? Que está en construcción. No hay nadie adentro. Ah, este edificio estaba en reformas. Oye, pues menos mal, ¿eh? Porque no íbamos a poder entrar a salvar a nadie. ¡Hala! Bueno, bueno, qué irrespetuoso. Vale, pues hermanitos, tenemos que ir escaneando todo. Siguiente edificio, blanco este. Tenemos que ver aquí si hay alguien. ¡Hola! ¿Hay algún sobreviviente asustado todavía? Ernesto, es verdad, Ernesto del tiesto vivía aquí. ¡Ernesto! Aquí era su... ¡Oh, bueno! ¡Hola, hay agua! Que entre el agua, ¿eh? Está entrando por las ventanas. Es que mirad, hermanitos, mirad. Estás aquí tumbado y ves el agua ras de tus pies, básicamente. Prácticamente, ¿eh? ¡Mira! ¡Qué gordo! ¡Que yo no he hecho eso! ¡No sabes lo que he hecho o qué! ¡Cuidado! Mira, aquí hay comida que se dejó Ernesto del tiesto, ¿queréis? Sí. Pues toma, antes de que lo vea el de Flush. ¡Que no llego! ¡Tú! ¡La de Flush! ¡Estáte quieto! ¡Vamos aquí, no hay nadie! ¡Vete tú! ¡Siguiente casa! A ver, a ver, a ver. Por aquí. ¡No! ¡No lo conseguí! ¡Tú! A ver. A ver. ¡Hola, buenas! Aquí viene tan poco. ¡Uy! Un pico. ¿Qué ha pasado? ¡Hermanitos! Hermanitos, ¿sabéis qué? Podemos sacar dinero de esto porque podemos cobrar algunos... O sea, podemos robar la gente, lo que tenían. ¡Uy! ¡Que por aquí se puede entrar! ¡Ostras! Hermanito, creo que aquí podemos entrar, ¿eh? De alguna forma. Difícil, pero cuando baja la marea. ¡Ahora! ¡Casi, hermanito! ¡Cuidado! ¡Ahora! A ver, y por aquí se puede entrar. ¿Y cómo salió? No, por aquí no se puede. ¡No hay idea! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Apartad, apartad! ¡Que entro! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Uy, que te pago! Yo casi me cuelo, ¿eh? Yo casi me estoy colando en este. ¡Ay! ¡Ay! Casi me estoy colando, hermanito. ¡Casi lo tengo, eh! ¡Es increíble! ¡Casi lo tengo! ¡Mueve! ¡Uf! Está difícil, ¿eh? Pero que... Aparta, que estudo. No se puede, no se puede, no se puede. ¡Ah! Pero sí se puede de otra forma. ¡Qué tontos somos! ¡Se puede por aquí! ¡Sí, escaleras! ¡Mira! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Ah, verdad! Y podemos bajar por aquí, creo, ¿eh? ¡Pescadín! ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! No se puede. ¡Hay que saltar! ¡Apartar! ¡Uf! Vale, vale, con cuidado, ¿eh? Que Blandiflus sabe lo que hace. Este reno, este. Oye, ¿y tú por qué no bucea? Blandiflus es tanto que Dios del mar. ¡Del mar tú no eres Dios de nada, hombre! Si fuese Dios del mar, podría bucear. ¡Eh, que lo consigue! ¡Bueno! ¡Que se puede romper con las armas! ¡Apí, se mueve! ¡Cuidado! ¡Vamos, entramos entonces aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! En situaciones de emergencia hay que romper la casa. No pasa nada. ¡Vale, vale! ¡Hola! ¡Mira la cama! ¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Sube aquí! ¡Llevaré la cacería! ¡Estoy bajo el agua, eh! ¡No, no, no, no! ¡Bebé! ¡Comida, queroso! ¡Vámonos de aquí! ¡Pece de mucho agua! ¡Me estoy quedando tragantado! ¡Vale, vamos! ¡Siguiente edificio! ¡Siguiente edificio, hermanitos! ¡Vamos! ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es? Pues yo diría que este, ¿no? Ah, mira, el supermercado y todo eso Mira aquí A ver ¿Qué hace? ¿Hay una puerta? Me he quedado sin munición, eh Hay una puerta para atrás Ah, y se puede utilizar esa puerta Ah, es verdad ¿Ves? No se podía, rata Ah, vale, sí, sí se puede, sí se puede Estoy dentro ¿Vale? Hola, buenas, ¿hay alguien aquí? Tampoco hay nadie, hermanito, creo que vamos a tener que subir directamente Al edificio más alto, ¿eh? ¿Y ahora cómo salimos? Romper aquí, que me agobio, ¿eh? Así, mirad ¿Qué? 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 ¡Rómpelo! Me agobio Me ha reventado, hermanito, me cago en tu vida Vale, pues hermanito, vamos a tener que subir Seguidme, seguidme, seguidme Seguidme, me da hasta la sofobia Efectivamente, seguidme, hermanito Hay que subir al edificio de la bandera roja Seguro que aquí hay alguien que nos ayude Tenemos que subir por aquí Vale, me voy a tomar esto Aparta, eso es lo mío, es la escupida Así no es, es por aquí Hay que hacerlo por aquí, hermanitos Pero apartar, de un balurdo ¡Apartar! Tío, me cago en plan de flujo ¡Ay, qué rosa! No ¡Adiós, palurdos! ¿Cómo que tú sí que eres un palurdo? Por aquí Lo tengo ¡Soy el rey de parkour! Me cago en todo lo que... ¡La de flujo en acción! Soy un bombero, ¿eh? Lo tengo Y solo para bomberos Yo también ¡Ay, me cago por la escalera! Vale, perfecto Y esta escalera estaba aquí ya Perfecto ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Subir, rápido! ¡Ay! ¿El pescadín? ¿No sabes subir? No puedo subir ¿Por qué hay pescadín? ¡Uy! Porque soy malísimo ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes! Muy bien, pescadín Así se hace Vale, aquí tenemos gente Vamos a hablar con ellos ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Cómo que vale flujo? ¡Vale, bro! ¡Ponelo aquí, aquí! Tenemos que reparar Esta ciudad ¡Como sea! ¡Adoptarla A este ¡Nevo! ¡No, mi Dios! ¡Nuevo! ¡Inútil! ¡Ponelo nuevo! ¡Ponelo nuevo! ¡Ponelo nuevo! ¡Ponelo nuevo! Y dice ¡Vale, bro! ¡Ah, mira! Es un socorrista Con la nariz puesta Con cremita solar Y este es un pirata ¿Habrá venido con su barco? ¿Lo habrá aparcado por aquí? Puede ser, ¿eh? Bueno, pues ya lo habéis salido ¿La tele? ¿La llevamos o la llevamos? A lo mejor ¿Pero cómo no la vamos a llevar? Pescadín Si aquí no tienen nada A los pobres Se les ha inundado todo Pobreza Voy a ver mi canal ahorita Pero si no va Si no va Tiene cable ¡No, me caigo! Vale, vale Pues ya os habéis oído Tenemos que reformar esto Así que tendremos que conseguir Primero materiales Como podamos ¡Oh, no! Me han dado materiales Me han dado materiales Pues mejor Los tenéis, mira Te doy materiales ¡Pum! Y pum Ya está Tenemos materiales Pues eso ¿De qué material lo hacemos? ¿De ladrillo, de madera o de metal? ¡Piedra! ¿Cómo que es de piedra? Pero si no va a aguantar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se oxida! Bueno Pues esto ¿Por qué me ha hecho oxida? Vale, de piedra Pues mirad Esto va a ser el centro de la ciudad ¿Vale? Vamos a poner por aquí alrededor así Y vamos a poner unas vallas Para que sea más seguro ¿Vale? Y la entrada va a ser aquí Tienes que poner esto ¿Pero qué hace? ¿Qué ha hecho de esto? ¡Hala! ¿Y ahora cómo lo quitamos? No me lo puedo creer ¡Quitarlo! ¡Qué ha hecho mal ordo! Esto es demasiado ¡Hijo! ¿Qué haces? Oye, no 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 ¡Quítalo! ¿Qué has puesto demasiado? Hay que construir con cuidado ¿Eh? Hay que... ¡Quítalo! Lo está quitando Lo está quitando Lo está quitando Lo está quitando Vale Aquí también Vale Y estoy pensando Tenemos que buscar una forma De comunicar los edificios Porque claro Por ejemplo Aquí Aquí Ahí está Listo Vale Y en este edificio Pues tenemos que buscar una entrada Que sería Pues aquí diría yo Mira Y aquí desde ese edificio Se puede entrar por aquí ¡Uy! ¡Qué bien lo estamos haciendo! Y todo esto poco a poco iríamos construyendo una ciudad En... Una ciudad Tsunami Ciudad Tsunami Madre mía Vale Y también vamos a comunicar este edificio con este Ahí está Perfecto ¿Y cuáles más hermanitos? Tenemos que hacer caminos y comunicarlo todo A ver Vale En ese edificio no hemos visto nada Quizás allí deberíamos haber ido también A ver Voy a hacer así 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 Vale Y ahora Simplemente Así Vale Perfecto Perfecto Esto está perfecto Mira Mira lo que he hecho Y así aquí hay otra casa ¿Qué has hecho hermanito? Estoy aquí con pescadilla Mira No veo nada Aquí Donde antes En el centro Vale Voy al centro Voy al centro A ver Voy aquí ¡Atrás! Vale No me grites No me grites que te pego un tiro Chaval A ver ¿Qué has hecho hermanito? A ver ¡Uh! ¡Qué bonito! Vale, vale, vale Me sirve Y hermanito ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser la torre de pisos? Hay que comunicarlo todo ¿Eh? No sé La gente puede ir a sus casas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué es eso? No sé Ha sonado la salier ¡Ni genera! La gente tiene que poder ir a sus casas Si no la gente No nos estará sirviendo de nada La gente Así que venga Vale Vamos a reparar esto Te has pegado un tiro por sinvergüenza Ahí está Vale Y aquí al edificio no pueden llegar Vale, voy a hacer un camino hacia allí Voy a hacer así Vale Tú ve poniendo las vallas Landiflus A las carreteras que yo vaya poniendo Vale A este edificio también tienen que poder llegar Vale Ahí Perfecto Para cuando esté terminado ese Y a este pues lo vamos a poner Por aquí Eso es Y por aquí Y por aquí Diría yo Es la única forma Así que yo veo de poner este Así ¿Y esta puerta? ¿Cuál puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué habéis hecho? No me lo puedo creer Ahora como la quitas Ahora como la quitas Esta puerta que pinta Inútil ¿Qué haces? Para tener una idea Edítala Y la rompe ¿No? Me quedo sin balas Me he quedado sin balas No, espérate Este es así Yo tampoco tengo balas Necesitamos encontrar el cofre Mira, hay un cofre Edita esto Edita esto Esto que has tenido Sí, claro Sí, bueno Pues ya está Seguía así Oh, mira esta casa Oh, qué recuerdos Yo vivía aquí con mis antiguos hermanitos Ojo A ver hasta dónde llega el agua Está dando el suelo Ola, el agua llega aquí Madre mía Madre mía Este edificio está totalmente inundado también Es increíble Vale, pues cuántos quedan Hermanitos más o menos Yo voy a pillar este cofre Para tener más armas y eso Vale, tengo cofre Perfecto Tengo 50 balas, eh Cuidado Que tampoco tengo demasiadas Vale Perfecto Vale, pues yo creo que más o menos Todo está conectado Lo único que faltaría Por conectar Sería Espera, voy a romper aquello Ahí está, perfecto Eso es Pim, pim, pim ¿Qué me ha tirado? ¿Una botella de agua? ¿Qué quiero eso? Que hay aquí agua Por todos lados Ya, pero esa salada Ahí está dulce Pero igual a mí Pues esta podría Vale No discutáis Que tenemos que permanecer unidos Eh Y aquí hay una antena Podemos utilizarlo Para enviar señales A algún Alguna Tribu O algo que haya cerca Mira, hay una antena Ahí Toma, toma Toma ¿Qué tienes que hacer? Uy, muchas gracias Sobrino Madre mía Pero ya tenía un escudo Oye, ¿qué estás haciendo? Blendy Flush Eso sí, no Eso está feísimo Madre mía Te lo voy a tirar abajo Que lo sepas Te lo voy a tirar abajo Te lo voy a tirar, eh A ver cómo vamos a subir ahora A ver Un momentito Vale, perfecto Y aquí hay más cofres, eh Nice Eso sí Espero luego poder subir, eh Porque si no me cago en todo ¡Y vergüenza! ¡Hombre, ya! Uy, se me roba todo la rata Vale, perfecto No podemos subir No podemos salir de aquí Ah, sí, sí podemos Sí podemos ¡Le he goleado! ¡Qué puto ya mío! ¿Qué tiene una granada? ¿Pero sabéis estúpidos? ¿Qué vais a romper esto? ¡Pero mi hijo! ¿Qué ha hecho? Sal, lo voy a dejar encerrar un cono Pero, manito, pobrecito Sí, claro Pobrecito Madre mía Vale, pues creo que todo está listo ya, ¿no? Todo está como muy conectado Está perfecto Vamos a ver qué nos dicen estos A ver si les sirve De momento yo creo que hemos avanzado mucho, eh ¡Mira, abrí el mapa! ¡Se ve todo perfecto! ¿Cómo que cómo nos pagan? Pescadín Esto es para... Esto es para ser buena gente ¡Eh, mirad el mapa! Es verdad, se ve todo ¡Ah, vale! ¡Conectado! Está todo conectado De momento así Poco a poco lo iremos mejorando más Y a lo mejor al final Sí que nos pagan pescadín Pero de momento no Bueno, señores Ya hemos terminado Espero que les guste Ah, no, es verdad Nos faltan las vallas Tienes razón No, no, yo sé Yo sé que soy el mejor Ya lo sabes Vale, es que sí Lo que tú digas, crack Madre mía A ver... ¡Ay, hijo mío! ¡Ya lo ha liado! ¡Ya lo ha liado! ¿Cómo que? ¡Yo no sé yo! ¡Yo no sé yo! No sé yo, pero también no me dejé editarlo ¿Has sido tú? Sí, sí, sí Por aquí Por aquí Tiene igual Y aquí también ¡Hijo mío! ¡Qué hace! ¡Ay, ya está! ¡Qué chava, eh! ¿Cómo que? ¡Es un cerdo! Sí, es un cerdo ¿Qué te importa a ti, chaval? ¡Panito, me da esto! ¿Qué? ¡Ven! ¡Sugunda casa! ¡Aquí abajo! ¡Una se ha matado! Sí, sí, sí He venido aquí antes, hermanito Me ha recordado a mis tiempos Cuando estuve viviendo en esta casa El agua no ha subido tanto aquí, ¿eh? Aquí pueden vivir perfectamente Eso sí Vamos a entrar en la clausurada A ver ¡Ostras! ¿Qué hay ahí adentro? Pues hay cosas ilegales que no puedes ver ¿Por qué? Son muy ilegales Además, me acaba de tocar algo que nos puede servir, ¿eh? Las colchonetas para bajar si quieren al agua A ver, a ver, a ver Voy a ponerlas Vale, perfecto Voy a ir para allá, ¿eh? Eh, pero ¿cómo se sale de aquí? No me lo creo ¿Tú cómo vas a llegar? Pues he salido por aquí, hermanito Haciendo un poco de parkour Ahí está Verdad, es que esta casa no pueden ir tanto, ¿eh? Vamos a poner aquí esto Así Ya está Vale, y vamos a poner algunas colchonetas Por si alguien quiere bajar o algo Vamos a poner una aquí Vale Vamos a poner otra allí Eso, quítalo, hermanito ¿El qué? Eso es Hemos ido Vamos a poner Mira, vamos a construir el campo de fuego Lo voy a construir de nuevo Vale ¡Ay, me he caído! Cuidado Oye, pero estas colchonetas desaparecen con el tiempo O son de las que se quedan Uy, se lo voy a hacer, ¿eh? ¿Desaparecen? Me cago en todo Pues entonces nada, ¿eh? ¿Qué pinchan? Vale ¡Pum! ¿Y dónde vamos a pasarnos a la noche? ¿Aquí, hermanitos? Yo creo que nos rentará más, ¿eh? Pasarle aquí ¿Aquí? Sí, aquí ¿En la casa? ¿En cuál casa? ¿En la tuya? ¿En cuál? Ah, en nuestra casa de ocupas ¿En esa? No, esta de aquí arriba Ah, en el ático Vale, vale, vale La cosa es como subimos ahora ¿Hay alguna forma? ¿Una cochoneta? Sí, ya, pero de momento Ah, bueno, por aquí se podría subir en realidad Si hacemos el camino completo se puede, mira Vengo por aquí No, voy a arreglarlo ¡Hago así y ya lo hago! ¡Vamos! Vengo por aquí, vengo por aquí Vengo por aquí ¡Qué le digo que soy! Aquí ya está Vale, pues venga Os espero allí Mi cama es mi cama, ¿eh? Hay dos habitaciones ahí en esta casa Me acuerdo Que se la vendimos a un científico ¡¿Qué onda?! ¡Era con llave! ¡No me voy a entrar! A ver... ¡Joder! ¡Esta será con llave! Vale, me voy para abajo Me voy para... ¿Aquí hay otra? ¡Eh! ¿Aquí hay otra habitación? ¡Eh! ¿Que me habéis dejado a mí sin habitación? ¡Me cago en todo! ¡Me voy abajo! ¡Abajo! ¡Hombre! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Aquí! ¡Puerta cerrada! ¡Con llave! ¡Están con llave! ¡Chuclum! ¡Chuclum! ¡Están con llave! ¡No puedes romperla! ¡No puedes romperla! ¡Puedo romperla! ¡Puedo tira abajo, ¿eh? ¡No! ¡No la tienes abajo! ¡Pueda rato! ¡Pueda rato! ¡Pueda rato! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bue! ¡Muy mal! ¡Has matado a tu padre! ¡Muy mal! ¡Te tengo que castigar con el pincho de los castigos! ¡Te voy a pescar como una sepia encontrando la puerta! Se está curando como una rata Se está curando como una sepia Toma Lo he matado Venga, buenas noches Todo el mundo a dormir, yo me voy a dormir debajo de la escalera Buenas noches